¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast, el podcast más escuchado en el extranjero. Ahí está, el podcast más escuchado por peruanos en el extranjero. Así es, el podcast que no habla lisuras, pero sí hablamos de no por, ¿no? El porno, donde un poco tratamos de hablar temas de actualidad y profundizar. El podcast, sí. Y el podcast está muy agradecido con la gente de Calimot, que nos acompaña una semana más aquí. Así es, gracias a Calimot, que está con el podcast de la gente decente. Tiene unas cualidades particulares, Calimot. Así es. Nosotros hemos ido a la fábrica, hemos conocido cómo se procesa, Hemos conocido cómo utilizan el cuero. Es una empresa 100% peruana, utilizando manodura peruana, ¿no? Y cuero premium, exactamente. Y tiene tres cualidades que has dicho que es. La primera es, se adapta. Se adapta. Mi pie de tamal, está un poquito complicado. No, me meto en la Calimot y mismo como, claro, como inteligente artificial, se moldea. Te has sentido cómodo en la Calimot. Así es, claro. Le ponen la pita, la pita rosada, la pita roja y listo, ya está. El tamal, para que vaya a su casa. Además, es como un turrón, suavecito. Suavecito de entrar acá, no más nada. Como un vinino, como un vinino. Si no es esa que en el talón te genera, se te cae rojo luego. Eso, eso es verdad. A ti te ha pasado. A mí me salió hasta pellejo. Traca, así, como se ha quedado así, como aleteando. A su madre. Por fuera, ¿no? Brutal. No, acá no pasa eso, no te tienes, estás totalmente libre de eso. Y además, la transpiración. Sí. Porque luego tú puedes decir, no, uso esas tabas y me sacan, no sé, terribles pécoras. No, no pasa nada con Calimot. Es que es el verdadero cuero, Hugo. Claro, es que, por ejemplo, cuando usas un zapato sintético, eso hace que sude más. No tiene esa ventilación que te permite, ¿no? Caminar y andar tranquilo. Y que no sacas al final del día, llegas a tu casa, lamea el experiment, ¿no? Como si fuera, pues, ¿no? Estuvieras lavando. Sí, el experimento es como la camiseta de Jackie Chan cuando vuelve a entrenar. Claro, no. Acá no hay ningún problema. Gracias a Calimot por estar con nosotros. Entonces, además, no solamente hemos sorteado ya un par de Calimots hace unos días, sino que además vamos a estar sorteando más cosas. ¿Por qué? Pero en un contacto así, persona a persona. Face to face. One on one. El 21 de noviembre tengo acá mi esto, para mí es en papelito Orozco ahora, como papelito Cáceres. Bueno, ya, si ese es tu ideal de vida, bueno, bravazo. ¿Quién soy yo? Pero es cierto que no. Entonces, el 21 de noviembre vamos a estar en Plaza Norte, en una tienda, una activación molocial de locura. Back to Basics. Así es. Plaza Norte, Sará, Moloco Podcast, haciendo una gran activación, haciendo sorteos, conversando con la gente, haciendo un pequeño compartir. Sí, un pequeño happening y vamos a hablar un poco de las zapatillas y para que un poco estés al tanto de cuándo es la fecha y qué lugar, etcétera, sigue la cuenta de Instagram de Calimot. Ahí están subiendo stories constantemente de los modelos, de los diferentes... Y aparte, nos repostean así nuestras fotos cool. Sí, además están saltando unos datazos, de dónde viene el cuero, cómo se usa, cómo se limpia, etcétera, un montón de cosas. Así es. Nos vemos allá, entonces, en Plaza Norte, el 21 de noviembre. Separa la fecha, hashtag separa la fecha. Claro, una interacción cara a cara, como la que quiere tener Maicelo con Pantera Cegarra, mi hermano. Fina. Sí. Fina. Fina. Acaba de hacer así un pase de ñol en la Premier, por supuesto. Realmente fuerte ese tema. Fuerte. Ahora, ese tema tiene un antecedente. Obviamente. Yo recuerdo una premiación, un evento alguna vez. Un evento de una marca. De una marca donde se cruzaron y tuvieron ahí un, como dirían algunos, un tete a tete. Así es, ¿no? O sea, se acercó Pantera, a donde Maicelo, había gente de la prensa, y Maicelo respondió con un lapo. Sí. No, con un estate quieto. Con un... Yo sé que me has estado... Yo sé que has estado hablando mal de mí. Rush talking. Claro. Así que te mereces tu goma. Y ahí hubo un altercado que duró un buen tiempo. Obviamente lo separaron. Sí. Pero desde ahí, entonces, se fundó esta semilla, ¿no? Sí. De lo cual considero que sería la fácil, la última gran pelea del box nacional. ¿Tú crees? No, o sea, es una exageración. Yo lo pondría esa manera. Si yo fuera el promotor, lo vendería así, ¿no? Ah, ya, ya. Sí. Estoy muy, pero muy contento al saber que el señor acaba de aceptar la pelea conmigo. Yo creo que podemos llegar a un término medio, porque yo tampoco creo que el señor debería... No creo que esté en su categoría, porque está un poquito cachetón, está un poquito gordito, tiene su restaurante para comer, o sea, ahorita debe estar por lo menos en 85 kilos. Yo creo que yo creo que podemos arreglarlo en una categoría media como para poder llegar a los otros kilos al ritmo. Como rico y trabajo rico. Porque yo creo que ambos ya no están un poco, no están en su nivel, ¿no? No, no, obviamente que no. No, la Pantera por su... Menos todavía, creo, ¿no? Entonces, claro. Están, claro, son deportistas y todo, pero no están ahorita recorriendo circuitos. Claro, porque cada uno, ¿no? De un puñetazo nos noquea los dos. Claro, nos asesina, obvio, sí, claro. No, tío, yo tengo la particularidad que es una pelea. Yo ya no estoy para peleas. Ah, no. Ni para la pichanga ni para pelea, pero pronto voy a estar para... Dices, una pichanga. Pero hoy día, hoy día vamos a ir a una pichanga loca. Fotos en los stories, ah, ojo. No, sin fotos. Esto es privado. Tú siempre dices que no fotos. Yo digo, hay que llevar cámaras. No, no. Así de seguro me siento. O sea, me hubiera gustado que vayan la semana pasada porque metí cuatro goles y uno de sombrerito. Nada más, vamos a llevar cámaras. Ahí ya, dices. Sí, y hay una cuestión sobre Maicelo y la Pantera se agarra que me parece importante destacar de alguna manera. Es que, bueno, la carrera de Maicelo, al menos, ha tenido unos logros interesantes. Sí, no, la Pantera también, ah, sí, ambos. Sí, ha tenido unos, yo recuerdo, particularmente, yo he seguido un poco más lo de la Pantera, lo de Maicelo. Incluso las transmisiones y tal. Hubo un último resurgimiento, si quieres, del boxe peruano. A partir de Quina Malpartida. Hace unos años. Se hizo un poquito más de enfoco, ¿no? Hubo Quina, estuvo Maicelo, estuvo Mina Zambrano. Mina Zambrano. Linda Leca. Linda Leca, la princesa Inca. Ya, bien, me dio totalmente ese nombre, claro. Y un poco era gente dedicada al boxeo. Por ejemplo, Maicelo se había ido a New Jersey, la Pantera se agarra también. O sea, había una búsqueda de dedicarse única y exclusivamente al box. Y de ahí, claro, esa es como una ola, empieza a resurgir, empiezan a salir eventos. Yo me acuerdo de eventos en ATV, creo que duraban toda la tarde, hubiera ser diferentes boxeadores. Y de ahí eso se va desinflando. Un poco, pues la gente va perdiendo interés, como un poco la novela va desinflándose. Y estos son talentos captados un poco por la farándula. Sí, y ahora vamos a tratar de llevar ese tema un poco más allá, porque la idea acá es preguntarnos por qué ha pasado con el boxeo, ¿no? Porque el boxeo en un momento, bueno, hablábamos de un pequeño resurgimiento en Perú, pero el boxeo como deporte... Era uno de los más importantes del mundo. Sí, claro. De hecho, el Madison Square Garden, por ejemplo, es una de las grandes arenas que cogió su nombre y su relevancia por los combates de boxeo, básicamente. Sí, eran grandes, o sea, aún lo son. Si quieres sacas Floyd Mayweather y los pay-per-views, y cuánto saca él y paqueado por... Ya, puedes sacar sus números. Pero ya están casi retirados también los dos. Y aparte es como que, por otro lado, son solo ellos, y en verdad, o sea, para la gran masa estoy hablando. Y claro, alguien que es un conocido del boxeo dice, oye, pero hay este, este, este... Sí, pero, o sea, como alguien puede ver un Manchester United versus Real Madrid o la Premier, ya no llega a ese nivel, que lo tuvo. Y es más, por varios años, por ejemplo, yo me acuerdo haberme criado con estas, con las leyendas estas de Mauro Min, ¿no? Claro. Con esas cosas, con los grandes eventos de boxeo, ¿no? Tú ves en la literatura y gente como Cortázar le dedicaba cuentos, eran muy fanáticos del boxeo, como Hemingway. Exacto. Estás hablando de películas como Rocky, como Toro Salvaje, y artistas que encontraran belleza en ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ¿no? De un hombre contra alguien, ¿no? Muchos de estos, este, literatos, cantantes, músicos, un poco de esta, que ahora ya está en una, en un periodo de adultez grande, digamos, más de 50 años, recuerda con muchísimo cariño el boxeo, ¿no? Sí, hay una anécdota genial. Periodistas peruanos también han hecho, este, crónicas de boxeo, mucho. Sí. El propio Bob Dylan, por ejemplo, reciente premio Nobel de literatura, ¿te acuerdas? Merecido, sí, claro. Un poco cuestionado por eso. Bob Dylan también, gran fanático del boxeo, este, fotografías tiene con ese Mohamed Ali, tiene con Pacquiao, tiene con mucha gente, ¿no? Claro. Hay un programa genial que se llama Argentina, bueno, muchachos, ¿no? Con el Bambino Beira y Coco Basile y otros, otros panelistas más. Y uno saca una anécdota que me parece genial, ¿no? Es el anecdotón. Ellos eran como que, claro, ellos venían a jugar un partido con Huracán, era, el técnico, era, este, Simón, no me equivoco, el gran, este, uf, Menotti. Ya, acá Lima. Acá Lima. Y en eso de la nada están en el Hotel Crión, ¿no? Y en el Hotel Crión, pues, no, tú sabes, ya había el partido, la noche, los llaman un poco estos muchachos, ¿no? Coco Basile, Beira. Y se van, pues, ¿no? A un lugar y ven una lucecita roja, ¿no? Una puerta con una lucecita roja. Ellos dicen, voy a saber de qué se trata una lucecita roja. Están bajando y ven, pues, ¿no? Un hombre, ¿no? Un moreno grandazo que los cruza, ¿no? Y dicen, bueno, ¿quién será, no? Bajan y están ahí unas lindas señoritas y le dicen, ¿no han visto que salió Cassius Clay? Y ellos, Cassius Clay, ¿qué está hablando Cassius Clay? Acá en Lima, en Cassius Clay, en esta, no, sí, es Cassius Clay y todo. Y de la nada. Llegan al Hotel Crión después de haber, pues, supongo, de partido un rato con esas señoritas y ahí se encuentran en un bar a Cassius Clay, que había venido por un partido de exhibición, este, como, ilumina, si no me equivoco, ¿no? ¡Maya! Y ellos comentan, claro, que era la gran anécdota de esos futbolistas. ¿Pero qué fue? No, muy fue. Era imposible que verlo en Lima, ¿no? Muy fue. Bueno, extraordinario. Claro, no, celular para sacar una foto ni hablar. No había celular. No tienen foto. Después volvió y fue campeón del mundo, retuvo otra vez el título, era un monstruo. Haber conocido con Cassius Clay en Lima era como que top 5 de las anteriores de su vida, ¿no? Y, ojo, también, porque estamos hablando de Salima setentera, más o menos, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, estoy en 50, porque ahí en Mohammed Ali creo que en los 60 se cambia de religión y, claro, Cassius Clay se vuelve Mohammed Ali. Sí, porque él se convierte al Islam, si no me equivoco, por eso cambié el nombre. Pero el Hotel Crión era el gran hotel de Salima antigua. Claro, claro. El Hotel Crión de Salima pre-belasquista, creo. Era como el Gisela de los 90, pero en ese momento toda la gente tiene que pasar por ahí. El Hotel Crión era como el hotel. Ahora es una oficina en la Sunat, si no me equivoco. Sí, claro. Y, por ejemplo, tenemos singles de, por ejemplo, Arturo Pomar tiene Pega, ¿no? Uno de los grandes temas, ¿no? De la música nacional, ¿no? No sé si uno de los grandes temas de la música nacional. Sí, lo es. Ponlo en los comentarios, Pega es uno de los grandes... Pero, claro, Pega es un videoclip que es totalmente boxístico, ¿no? Así es, que es boxístico. Hace poco también un grupo de hip-hop, hermano, homicidio, bando, con rimas legendarias. Ah, mira tú, bueno. Sacan un feed y tienen un video que también tiene muchas escenas de box. Yo también, si quieres, y ahí nos vamos más atrás al blanco y negro, ¿no? Esas escenas de Chaplin y Buster Keaton, ¿no? De boxeo, que es como, uf. O sea, voy a poner en los comentarios que esas escenas son geniales, ¿no? Y, claro, luego son reinterpretadas también por Chespirito. Sí, Chespirito también está eso. O sea, el box era eso, era esa lucha grande. Chespirito también era muy fanático del box. Obvio, ¿no? Y ya si quieres, anexándolo ya a temas ya más como que progres, si quieres, era ya como que lo último, el último eslabón de la masculinidad, pues, ¿no? Era un hombre contra un hombre, ¿no? Ese es un buen punto el que tocas. Cara a cara, face to face. Es un buen punto el que tocas, porque parte del hecho de que el box hoy día ya no haya perdido un poco esa popularidad, tiene que ver entre, o sea, varias cosas, ¿no? Yo creo que entre la calidad técnica de muchos boxeadores, he leído algunos especializados que dicen que ya no es como la de antes. Ya no tienes un peso completo como Mohamed Ali, que tiene una agilidad casi de otra categoría. Sí, Mike Tyson también era bien. El propio Mike Tyson, Evander Holyfield, toda esa gente, ¿no? Pero estamos en una sociedad que creo que es cada vez menos violenta o que busca hacerlo. Entonces, públicamente, este tipo de eventos son, si quieres, sanguinarios, son efectos este, muy violentos, que en esta sociedad actual tenemos una sociedad, pues, este, pro comida orgánica, este, una sociedad de cuidar el medio ambiente, de, 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 de empatizar más con los demás. Claro, generar más empatía con los demás. De empatizar más con los demás. ¿Por qué odiarnos tanto, no? Sí, de, no sé, rescatar animales, qué sé yo. En este, en este contexto, ya el box no es, pues, no. O sea, para las nuevas generaciones, pero para el público, para el público que está ahí. Por ejemplo, yo me acuerdo que el box ya iba perdiendo notoriedad cuando empieza, por ejemplo, a ganarla, la WWE, cuando sale la UFC, cuando salen estos deportes de artes marciales, Mix Martial Arts, creo que se llama, donde, claro, no solamente es el boxeo, sino también, no, este, ya agregas patadas, agregas llaves, ya se vuelve un espectáculo mucho más vistoso. Ese es un ejemplo que podría ir en contra de mi pequeña teoría que acabo de elaborar. Bueno, no te daría una hipótesis, porque diría, claro, porque las artes marciales es un fenómeno. Sí. La UFC es un fenómeno. Es un fenómeno. Es que también tiene un hecho de que esa violencia termina siendo ya un nicho, ¿correcto? Sí, de todas maneras. El boxeo tenía un poco más de, si quieres, de, no sé si arte, pero tiene estos rounds, tiene, por eso se han hecho películas. Aparte hay novelas, ¿no? Por eso Robert De Niro hizo películas sobre esto, ¿no? Claro. En cambio, en la UFC es como, ya, sáquense el ancho. Como sea, como sea, ya, no hay nada que, este, o sea, yo he visto peleas de Anderson Silva, tío, es brutal. Sí, sí, es brutal. Yo, por ejemplo, no me gusta ver particularmente eso, me parece muy violento el espectáculo. A mí me encanta, a mí me encanta. La UFC, cuando entró, el octóbono, antes de que los octóbonos sean símbolos de grasas saturadas, yo era súper fantástico del UFC. ¿Sigues todavía la UFC? Ya no tanto, ya no tanto, he perdido, he perdido eso, ¿no? Yo, por ejemplo, sí seguí mucho dentro de los espectáculos, que no sé si es violento, pero es, por ejemplo, la WWE, la WWE, en la era Actitude, donde se podía hacer gestos obscenos y todo. Yo lo seguía, pero religiosamente. Y era porque, más allá de los golpes y de todo esto, había un buen storyline. Sí, sí, obvio. ¿Me entiendes? Y si no me gusta la UFC en particular, es porque no hay storyline, pues. Y necesitas esa novela de televisión. Yo necesito la novela, pues. Sí, obvio. Necesito la telenovela, de todas maneras. O sea, y estos personajes grandilocuentes, ¿no? En términos que se llaman Larger Than Life, ¿no? Donde tú lo ves, o sea, ves a Stone Cold, ¿no? Sí, claro. Agarrando una lata de cerveza, pinchándola, ¿no? Y tomándola en un solo sorbo y tú decías, quiero ser eso, pues. Sí, sí, sí. Ese era mi paradigma. Ah, eso es. Eso es lo que debo llegar a ser. Una vez lo hice, claro, una vez lo hice y me atragantea los dos segundos. Poca gente sabe, además, que Stone Cold tuvo una denuncia por violencia familiar. Sí, claro. Que tuvieron que lidiar con adicciones, problemas con esteroides, este tipo de cosas. No solo Stone Cold, muchos otros, ¿no? No, sí, es brutal, ¿no? Y, por ejemplo, también. Hay documentales, tío, sobre lo que pasa detrás de la WAA. Ya algún día hablaremos más a detalle de la WAA. Me parece que es un tema muy pendiente y muy interesante. Sí, yo en verdad soy bien pegado. He visto bastantes documentales. Yo tenía un amigo, ¿no? Que es como Diego Guay Guaya, lo voy a echar, ¿no? Calato, que es el compañero acá del equipo. Que además ha sacado un nuevo single. Saliva de perro. Entrar y dejar amor molokear. Calato, saliva de perro. Ya ustedes dirán, bien, Leto, te apoyamos, aunque sea por... Por onda, por onda. Por onda, por onda. Ya, y la cosa es que, o sea, yo me acuerdo en ese internet primigenio, ¿no? En donde teníamos un salón de clases. Ya. Y él, o sea, los compactos de la WWE llegaban aquí con dos meses de separación. Claro. Y él entraba a la página oficial a leer las crónicas de las peleas antes que llegaran acá. Ya, así afanado era, tío. Ojo al dato. Es que sí me acuerdo, porque a veces tú, ahí en ese momento me acuerdo que en internet, todavía yo tenía que ir y pagar la cabina para ver. Exactamente, claro. Entonces, si iba y pagaba, yo veía ahí que Stone Cold ya no estaba. Pero en la TV todavía estaba. Exactamente, claro. Entonces dije, pucha, ¿qué va a pasar, amigo? A mí me gustaba Mick Foley, Mankind. Mick Foley. No, tío, es que habían como personajes. Uf, sí. Estaba Mick Foley. Estaba el Undertaker. Estaba en su momento Triple H. Estaba Kane. Kane. Kane, que además que Kane era el medio hermano de la Undertaker y terminaba de su papá Paul Bear. Era Televídez. Era la Rosa de Guadalupe con peleas. Sí, sí, sí. No, y además te acuerdas de que yo me empecé a pegar cuando, claro, la hija del dueño, la hija de Vince, Stephanie, se iba a casar con Test. Sí, claro. Test ya fallecido, el luchador, ¿no? Sí. Y el que se interrumpe en esa boda, en esa relación a partir, es Triple H. Y primero parecía que la había secuestrado, pero luego hay un video de Triple H casándose en Las Vegas. Sí, claro. ¿No? Y todos decían, no, eso no vale, qué sé yo. Y al final Stephanie termina enamorándose de Triple H, qué sé yo. Cuestión que era, empezó en la ficción y creo que está en la vida real porque Stephanie y Triple H están casados. Y de hecho Triple H tiene un cargo importante en la empresa. Sí, sí, sí. Y cuatro malas películas también, de parte, que lo obligaron a hacer, ¿no? Malas películas tienen varios luchadores de la WWE. Creo que el único que ha hecho por ahí películas... ¿Quién es el único de la lucha libre que ha hecho películas buenas? Batista, ¿ves, no? Batista, con Guardia en la galaxia. Sí, ahí nada más. No paramos de contar. Y por ejemplo, ya para ir también profundizando más en eso, ya me toca ponerme ya Fossil un poco más antipático, tienes que checar Last Week Tonight, hay un especial sobre la WWE y los malos tratos de Vince McMahon, que ojo, te estamos viendo, mi hermano, te has pasado en la raya varias veces, ¿sabes? A mí el que me gusta, el documental que me gusta un montón, es Beyond the Map, que es más allá de la lona, ¿no? Sí, también. Además, está en la misma era Atitude, en esa época, es brutal. Los que son top ganan bien, pero todos los demás, o sea, es como que si me lesiono, ya a los seis meses listo, ya está pescadito y no... Si tu lesión dura más de seis meses, chao, te recién un contrato. Chao, chao. Y no hay nada. Y aparte, como que ya podría entonces seguir haciendo otra hipótesis en la que, por ejemplo, porque la mayoría de deportes, y me incluye el fútbol, ¿no? Ya no reconozco el fútbol, y digo, el fútbol noventero, ochentero, setentero, y ya tendría que ponerme a hablar, es que son las nuevas dinámicas del capitalismo, donde perder es, o sea, perder implica, o sea, el no ganar, ¿no? Implica menos auspicios, implica ya menos tendencias, implica una burla en redes sociales, así que las tácticas son mucho más defensivas. Se prioriza mucho la defensa. Tú ves un combate de box antiguo, y claro, tienen la guardia, pero ahora literalmente ya, o sea, son como ejercicios donde desgastar al rival, y se ve menos vistoso. Acá, por ejemplo, en el fútbol es como priorizar, tener la pelota, resguardar de atrás, y eso se merma un poco el espectáculo, que debería ser simplemente dos hombres batallando por su alma, porque si no lo dejan todo, ¿no? Lo que acabas de mencionar es interesante en un aporte capitalista, si quieres. Sí, claro. Que seguramente lo criticará en los comentarios por eso. Es que es arriesgarte menos, es decir eso, ¿no? No por nada a Mayweather le dicen Manny Mayweather. Manny Mayweather, claro. Porque es el dinero al final, ¿no? Es como ya yo gano, pero me protejo, qué sé yo, y tengo más dinero. Claro, y aparte nadie se arriesga, porque en teoría, por ejemplo, la mayoría de combates de box, incluso hasta en los noventas, era, o sea, sí, seguías esta novela mediática, si quieres, pero no había tanto ese problema con los promotores, o decir, oye, no, prefiero no pelear contigo porque en mi bolsa no es tapes, ¿no? No soy completo, antes era como que si quieres mucho más pasional en ese sentido, y obviamente tenía sus pros y contras. O sea, yo te iba al caso de que Van der Holyfield, ¿cuál era su chapa? Real Deal, si no me equivoco. Real Deal. Y este, Mayweather es Money Mayweather. Money Mayweather. No, entonces ahí van cambiando un poco, ¿no? Antes era como te muerdo la oreja, ahora es hago todo un show en cámara, me quedo a pegar. Exactamente, y esa pelea Mayweather paqueado, la gente se acuerda por los pay-per-views, por el dinero que generó, pero háblame de ese, o sea, ¿fue una gran pelea? No. No, pues no fue una gran pelea. No fue una gran pelea. No, 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 ya no despierta esa sensibilidad de antes, pero bueno. Entonces volviendo aquí a un momento peruano en donde, claro, me imagino que hay un montón de boxeadores que entrenan a Maicelo, que están ahí tratando de hacerse un nombre, yéndose a New Jersey y todo, y es un poco complicado hacerse un nombre, ¿no? En ese momento, y hoy está Maicelo y la Pantera Segarra en una lucha mediática. Tiene unos negocios. Sí, obvio, en comida, y también tiene un gimnasio Pokémon, ¿no? Entonces, en esa locura, estás hablando de que el universo mediático tienes que aprovecharlo para poder potenciar de nuevo el box. Lo único que yo consumo, compadre, que es rosado. Es mi tallahín rosado, con huancaína, ¿ya? Y su aguayú, pa' que baje, ¿ya? O sea, viendo el ampai de Pantera Segarra, los Dimes y Direte, que sale el hermano de la Pantera, ya eso es como que el agregado para que ese evento sirva para potenciar. El video de la Pantera, claro. Sí, claro, el video de la Pantera, ¿no? Pero Prima hizo ahí el challenge de la Pantera Segarra. Fuera de eso, a mí me gustaría, yo creo que la historia de Maicelo particularmente me interesa bastante, sería paja eventualmente grabar un Ventana de Emergencia con mi causa Maicelo. Claro, ahí otro es Sierra, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando decimos ahí, hacemos la lista, Orojo dice, no, eso es Ventana. Y yo digo, ¿por qué es Ventana? Pero bueno, así es. Yo soy el que decide eso, gente, lo siento. Ah, ya, tú eres el filtro final. Pero, pero. No, 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 mentira, mentira. Este, Moloco Podcast Internacional, ojo a la gente. Y hemos tenido Miranda de Argentina. Así es. Hemos tenido Javier Amena de Chile. Ajá. Y se vienen confirmados ya un par más de extranjeros. Bien, ah. Ahí estamos. Bien, sólido. Ahí estamos dándole. Bueno. Gracias a la gente de Calimod por estar con nosotros. Acuérdate que se adapta a tu pie, que es suave para meter ahí tu terrible tamal. Suavecito. Y además, este, el tema de transpiración no te afecta para nada. Listo. Estamos perfectos. Es como tener un aire acondicionado en el costado de la ciudad. Si tú quieres comprar tus Calimod, quieres unos descuentos, quieres unos sorteos, quieres estar con nosotros un rato de partir. Así es. El 21 de noviembre en Plaza Norte. Vamos a estar por ahí repartiendo el cariño, Moloquia Lugoles. Así es. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente bloque.